democrática, Juan Cepeda. Licenciado Juan Cepeda, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, no, no, ¿Cómo crees? El el placer es mío, gracias por el espacio, y un saludo a tu auditorio. Oye, preocupados, ¿No? Porque ya están definidos perfectamente los candidatos. Josefina Vázquez no Mota por el Partido Acción Nacional, Alfredo del Mazo por el Partido Revolucionario Institucional, y Delfina obviamente con Andrés Manuel López Obrador haciendo campaña por Morena. Y tú, ¿No será que estás llegando tarde al arrancadero? No, Eduardo, fíjate que me han estado preguntando eso, se dio la percepción que los demás partidos ya tenían candidato, que el PRD no lo tenía, pero recordemos que la campaña empieza el tres de abril, ahí es cuando ya podemos llevar propuestas, ahí es cuando públicamente ya podemos invitar a los ciudadanos a que elijan su opción, y estoy llegando a tiempo, esta etapa que pasó la estoy recuperando, estoy en los medios, estoy llevándoles el mensaje que me conozcan, que sepan quién soy, de dónde vengo, etcétera, y el tres de abril vamos a salir con mucho entusiasmo, van a ver las propuestas que nosotros hemos preparado en materia de seguridad, garantizo que vamos a llevar la mejor propuesta, probada con resultados medibles, comprobables, no demagogia, el resultado que vimos en Esagualcóyotl fue por demás alentador, yo vivo en Esagualcóyotl, me siento muy orgulloso que la gente me lo reconoce, el ambiente de mayor tranquilidad que generamos, y eso lo vamos a llevar en su momento al Estado de México. Oye, hay que recalcar que tú fuiste presidente municipal en Esagualcóyotl, y obviamente ahí en el municipio te conocen muy bien, pero en el resto del Estado de México, ¿qué tal te va? Mira, en un inicio, evidentemente mi nombre, mi figura, pero sobre todo los resultados que hemos generado en estos espacios públicos no eran conocidos, sin embargo, ya hemos podido trascender, hemos estado trabajados, recordarás que tuvimos una etapa de precampaña, la aproveché para visitar muchos municipios, fui el único de todos los precandidatos del PRD, y puedo asegurar que de todos los demás candidatos que me día la tarea de recorrer los ciento veinticinco municipios del Estado de México, que conocieran los resultados que vimos en materia de seguridad bien recibidos, por eso las encuestas que se han dado a conocer ya nos marcan con un nivel de conocimiento muy aceptable, pero también con una opinión efectiva, muy positiva, y eso lo vamos a potenciar a partir del tres de abril. Creo que el escenario está puesto, no hay nada para nadie, llegamos al justo momento, y el tres de abril empieza esta carrera, que por demás va a ser importantísima para el Estado de México y el país entero. Se dice que va a ser una elección de cuartos, pero déjame decirte que estoy revisando ahorita una encuesta que me llegó, que es el proceso electoral dos mil diecisiete, fase final de la segunda etapa de las candidaturas. Y en el caso de los partidos, como partidos, el PRI lleva el veintiséis punto tres por ciento de preferencias, dicen que si en este momento serían las elecciones, en segundo lugar va el PAN con el veintiuno punto dieciocho, el partido de Morena con dieciocho punto cuarenta y cinco, y a ti te dan el ocho punto veintiuno por ciento. Sin lugar a dudas, fue difícil la decisión en el partido de la revolución democrática, creo que muy dura, muy competida esta decisión en la que tú resultaste electo como candidato del partido, pero ¿qué tanto te está afectando esta situación con Miguel Barbosa, con el senador, y lo que ahora han sacado de Alejandra Barrales? Sí, mira, el Estado de México yo sostengo que es otro perredismo, estamos muy consolidados, tenemos un millón trescientos mil afiliados, y eso nos da una base muy importante para empezar a multiplicar el voto, las simpatías, y con relación a las encuestas, yo acepto todas las encuestas, yo no descalifico ninguna, son elementos de medición que nos podemos auxiliar perfectamente de ellas, esas encuestas que nos colocan a nosotros en desventaja, nos obligan a redoblar esfuerzos, a empezar a esforzarnos mucho más para convencer más gente, hay otras que nos ponen muy competitivos a esas, yo casi no les pongo caso a esas porque me obligan más a aquellas que me dan una desventaja para redoblar esfuerzos, y bueno, el PR tú lo conoces, hay mucho debate, hay mucho apasionamiento, pero particularmente en el Estado de México ahorita nos preocupa el proceso del Estado de México, y estamos concentrando toda la atención, toda nuestra energía para dar un buen resultado el cuatro de junio, aquí en el Estado de México. El senador Luis Sánchez, hace unas semanas, me comentaba que tú tienes una presencia ahí en el Estado de México, y que eres una figura en el Estado de México, y que sin lugar a dudas, vas a lograr la unidad de tu partido para ir fuertes en esta campaña, y en estos objetivos que se han trazado. ¿Tú sientes que la militancia, y aquellos que ven en el PRD una posibilidad de cambio, puedan lograr la unión a pesar de lo que les están aventando con Alejandra Barrales y con Miguel Barbosa? Sí, mira, estos dos casos que mencionas, los periodistas los ubican a un plano nacional, nosotros estamos ahorita en un plano muy local, y en efecto, fíjate que lo que yo logré al frente de Nezahualcóyotl, entusiasma a los mexiquenses, entusiasma a los PRDistas, y muy particularmente con relación a los candidatos, las dos elecciones pasadas para gobernador fueron traumáticas para el PRD. Hace doce años, nos trajeron a una candidata que no era PRDista, que no conocía el Estado de México, y bueno, muchos hasta ni su nombre podían pronunciar. Hace seis años, fue un compañero de izquierda que lo queremos mucho, pero que no tenía tal arraigo con la militancia del PRD, compañero Alejandro Encinas, y hoy, a diferencia de las dos anteriores candidaturas, hay un PRDista cien por ciento canterano, que me he forjado en las filas del PRD, que conozco el Estado de México, que conozco a los actores PRDistas, que tienen mucha identificación conmigo, porque vengo de la cultura del esfuerzo, vengo de una gran cercanía con la gente, y de muy buenos resultados en el ejercicio de gobierno, y eso nos anima más a encontrar esa identidad con todo el PRDismo, y en su momento saldremos todos unidos, porque hoy sabemos que el adversario está allá afuera, el adversario es el PRI, y lo que eso significa con un sistema político y de gobierno que ha venido a generar una inseguridad, que nadie puede caminar las calles con tranquilidad, una corrupción en todos los aspectos de la vida pública, con una desigualdad que por todas las dos lo vemos, y esos son los elementos que nos permiten a nosotros sostener que esta candidatura del PRD va a ser muy exitosa. Juan Cepeda, tú ya has transitado, creo que todas las las posiciones ahí en el Estado de México, ¿no? Fuiste diputado local, estuviste como presidente municipal, fuiste procurador, sí, sí, o me equivoco, síndico procurador, jefe de concertación política, y subdirector de gobierno allá en el Estado de México, fuiste diputado, ya habíamos dicho, local, y coordinador de la bancada del PRD en el Congreso Estatal también. ¿Cómo percibes los agravios que está sufriendo el Estado de México en este momento? Bueno, sí, como bien lo dices, tengo una trayectoria propia en la vida partidista y en la vida pública, y bueno, sin duda, el agravio que hoy tenemos los mexiquenses de parte de quien nos está gobernando, es que nos han robado nuestra tranquilidad, nos han robado nuestra paz, no podemos salir a las calles con la certeza de que vamos a regresar bien a nuestras casas, con nuestras familias, el joven, la jovencita, el esposo trabajador, la madre trabajadora que en la mañana abordan el micro, el camión, la combi, van con el estrés, van rezando de que regresen con bien, no hay alguien que no sepa o conozca o haya oído que han sido víctimas de la delincuencia, tu servidor ha sido víctima de la delincuencia, cuatro veces me han tenido encañonado en diversos eventos, dos veces robándome un vehículo, otra vez dinero sacando del banco, acompañando un amigo, otra por el celular, y eso es un agravio que sin duda tienen que pagar quienes hoy nos gobiernan, y el cuatro de julio estaremos ahí en las urnas para que la ciudadanía decida si le siguen dando un voto de confianza a quienes nos han agraviado en este aspecto tan sentido de la tranquilidad y la felicidad de los mexiquenses o de una vez les dicen hasta aquí ya no confío más en ti, te di la oportunidad, es necesario y es importantísimo que te vayas. Realizar un cambio. Juan Cepeda, el día 3 de abril arrancan las campañas, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos sobre tus propuestas y que conozca más por lo menos la audiencia del Estado de México que sigue al punto crítico, ¿quién eres y de qué eres capaz, si me lo permites? Claro que sí, para mí va a ser un honor, estos espacios son importantísimos para dar a conocer la propuesta que vamos a llevar y con gusto las veces que tú me invites yo estaré ahí para poder a través de tu medio darle a conocer a nuestros queridos hermanos mexiquenses las propuestas que estamos presentando para cambiar la realidad que tenemos en el Estado de México, con todo gusto. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado. El gusto es mío, un fuerte abrazo y de verdad valoro mucho el espacio y me reitero un saludo a los mexiquenses que particularmente nos escuchan y a tu audiencia. Muchas gracias, es el licenciado Juan Manuel Cepeda, ya es candidato oficial del PRD. Esto en el contexto del panorama de lo que va a suceder con las candidaturas en el Estado de México. Vamos a ir revisando estos tres estados que se compiten para este 2017. Gran importancia y relevancia tiene el Estado de México. Uno, por la cantidad de electores, la cantidad de votos que aportan a esta elección, no sólo del 2017, sino la que viene el 2018. Y los recursos que representan, hay que considerar que el Estado de México es uno de los estados, si no es que el más poblado de la República Mexicana. Vamos a tener a los demás candidatos en este mismo espacio, vamos a ir platicando con ellos. Primero, conocer a cada uno de los candidatos, Josefina Vázquez Mota, Alfredo del Mazo, Delfina, en el caso de Juan Cepeda, ya tuvimos la oportunidad del día de hoy. Vamos a conocerlos de carne y hueso, y después vamos a ver cuáles son sus propuestas, y si nos los permiten, vamos a hacer contraste entre ellos. Vamos a breves estatales. Breves estatales. Contingentes ciudadanos de cinco regiones de puebla, emprendieron una caravana suelo.